El atletismo en acción entonces, en el quinto festival de festivales. Los pequeños participantes del festival del baby atletismo querían lucir bien ante la tribuna y por eso se pusieron su mejor calzado. Hasta que en la calurosa pista del estadio Alfonso Galvis apareció Brian Ramos. No tengo la plata para comprar los zapatos de correr. Sin zapatos aptos para competir y con la opción de otro tipo de calzado, Brian optó por correr como se siente más cómodo. Pero no solo los zapatos le faltan a Brian Ramos, parece que la carencia acompaña sus sueños de triunfar en el atletismo. Allá en San Juan tenemos aproximadamente con los niños de la Alpera y de Cacurbanos, 70 niños, solamente algunos 3 tienen los zapatos para carreras. Por eso es que Brian no los posee, pero él se desempeña muy bien pie descalzo. La única razón por la que Brian desea con todas sus fuerzas esos spikes es para mejorar su rendimiento. Si lo quisiera tener para correr mejor, para jalar más en la pista y avanzar más. La policía de infancia y adolescencia se enteró de las condiciones en las que Brian Ramos estaba corriendo en el baby atletismo y la institución decidió darle unos nuevos spikes para que pueda acercarse un paso más a su sueño. Estar como ellos en un olímpico y ser el mejor.